Música Y bueno pues muy buenas a todos Estamos aquí comentando con un nuevo Paco Penin Y hoy os traemos Hoy os traigo, bueno pues 80.000 monedas Que nos vamos a fundir 80.000 monedas para Sobres de estos de mierda que no nos va a tocar una mierda Pero bueno Y bueno También voy a hacer el Paco Penin más que nada porque Hay más probabilidad de que toquen Todos los jugadores buenos Messi, Cristiano, Iniesta, Suárez, Robben Neguer, Ibra, Hazard Todos estos Y bueno pues he dicho Bueno pues pueda conseguir monedas Y bueno pues Ahí están 80.000 monedas, no me las he comprado Pero bueno Es un truquillo que hay Es una cuenta mala A ver no Es anónimo, ves Nivel 1 Ya os enseñaré algún truquillo que hay Para conseguirlo y eso Y bueno pues Vamos a comprar los de 20.000 monedas Creo que son los mejores que hay Los mejores Suelen tocar dos únicos Dos jugadores únicos O tres Son los primeros Y bueno pues Cuando suba este vídeo Después vamos a subir Road to Glory Con Lewandowski Con Lewandowski Y bueno pues vamos con el primer sobre Vamos Las monedas se acaban rápido Porque son 20.000 monedas Ultra único Ojo Muslera Bueno A ver Han tocado Un único Que raro Bueno Estadio Azteca Bueno vamos a guardar todo Porque No se venden las cosas ahora Todo es tontería Vamos a ver Segundo sobre Único No Ultra único Joder no me jodas Uno solo Ahora está tocando Están tocando Listo Va Uff No puedo quedar Voy a tener que descartar un sobre Porque No llegará Venga Buah El día a día este es buenísimo Pero Mira dos únicos Bueno Ahora Bueno Voy a cambiar En A ver En Lo de cambiar jugadores Todos los jugadores A ver si me toca Alguno más potente Y puedo descartarlo Y sacar monedas Que es lo que hago Y bueno Pues ahora vuelvo Y bueno Pues regresamos Y bueno Pues chavales Mirad lo que me ha tocado Cambiando jugadores Bueno He cambiado Dos veces Y bueno Pues ahí tenemos al Muller Mirad el descarte Que es sano Vamos a descartarlo Ala 80.000 monedas Y ya tenemos 100.000 monedas Para más sobrecitos A ver Va Vamos Vamos Otro sobre más Vamos Joder Que mejor No toca ultra único Macho Yo quiero ultra único Ahí Bueno Por lo menos han tocado dos oros Únicos Únicos Digo Vamos A ver Vamos Ultra único Payet Bueno Es muy bueno este chaval Y se va Se va Se va Se va Se va Vamos ¿Tú qué? No sé Algo Tocho Más Tocho ¿Otro único? No Torres Torres Vamos Tía No sé si habría uno de 10.000 Pero creo que son muy mierdas Esos sobres Eso de 10.000 Sobre oro premium O este Sobre oro doble Creo que este es el mejor Con diferencia Pero tampoco toca nada Joder No puede tocar uno ultra único Solo toca uno el Payet Que asco Bueno Vamos a volver a cambiar A ver si tenemos suerte Es que las monedas se pongan enseguida 20.000 monedas Cada sobre Solo tienen que bajar Porque no sean tan ratas Bueno va Voy a cambiar La primera vez que cambie el jugador es Os voy a enseñar lo que tenéis que hacer El precio va a durar bastante Pero bueno Quien lo vea Pues Algo ganará Bueno Como veis Podemos poner Y esto va subiendo Esto de aquí A ver Todo esto Pues va subiendo Y estamos en plata único Y tenemos que conseguir Que llegue de Oro A oro único Entonces Ahora Ya ha subido Entonces ahora Van a tocar jugadores Bueno Van a tocar brillantes Y todo esto Veis Tocan brillantes Aunque Hay que tener un poco de suerte Y te toca algo Bueno Y bueno Se han tocado 2.081 No está mal Y bueno Corto Y si me toca algo Pues Tendremos más sobres Y bueno Pues vamos A abrir Un sobre 10.000 No me ha tocado nada A ver Este mismo Este es mejor Creo yo Vamos Un jugador Va un jugador Bueno 2.000 monedas No llega para otro No Lo sé No jodas No nos llega A ver Si lo descarto Uff Que no nos llega Me cago Por 10 monedas No nos llega Venga va Pero que robo es esto Bueno Pues voy a descartar Un jugador Porque Joder Que asco Que por un Por 10 monedas No nos llegue Que Hay que tener narices Eso no puede ser Hostia ya Vamos a descartar Un jugador Que si Que es pesado Voy a descartar Este mismo Vale Ya tenemos monedas Vale 10.000 monedas Vamos a ver Si nos toca Uno único Va Vamos Es muy lento El juego Es muy lento Vamos Va Por favor Uno único Que sea Vale Vamos Escojo Pero bueno Un chino Y bueno Voy a cambiarlo Todo A ver Si tengo suerte Y si Bueno Y no creo Que me toque nada Así que voy a decir Dar like Suscribiros Y bueno Pues nos vemos En otro Paco Venín Y bueno Mirar el vídeo De Lewandowski Ahora cuando lo suba No sé cuándo Lo subiré Lo tengo ya preparado Para subirlo Este Lo subiré Antes Y bueno Pues dar like Suscribiros Y bueno Pues nos vemos En otro vídeo